Hola, yo soy Luz María, vivo en Monterrey, de hecho estamos aquí en el centro Indra y lo que acaba de pasar ahorita ha sido algo extraordinario. He tomado la medicina del sapo, es una medicina que me acaba de hacer reconectar con mi yo soy, acabo de tener un salto cuántico a conectar con el amor incondicional que está dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y lo que acabo de aprender y sentir es que todos somos en todo, que desde la nada se crea el todo. Ha sido algo increíble que no pueden, no deben dejar de hacerlo para autosanarse. Ha sido increíble. Gracias.